hola muy buenas a todos mis queréis imágenes 77 estamos aquí en levilla games esto es el clp episodio no me acuerdo 50 no si 54 creo es un pájaro es un avión no es una cabeza de dragón ahora he vuelto y ahora ya era año han pasado vamos han pasado siglos aquí en minecraft han pasado 30 años vamos a dónde vamos sígueme tenemos una misión para ti va a ser una misión gloriosa una misión satisfactoria una misión que te va a llenar y cuidado con los pigman que me parece que estaban a toma que si estaban alejadito eh a mí no me hacen nada eh veremos un gas perro de mierda pero que hijos de la gran puta espérate que esto no carga toma me da muchísimo cargar me da muchísimo cargar me da con el culo eh no sé por qué la verdad el otro día funciona de puta madre el otro día fue el martes cariña creo que sí el lunes o el martes el martes fue el martes claro pero como lo llevaba el ordenador de cel ahora lo lleva la una raspberry que se ha comprado dice que tiene que cambiar una sd o algo así es que estoy comiendo y no come tío el servidor que yo creo que se ha caído ya me habéis matado hijos de puta a mi dejadme tranquilo pues me parece que se ha caído no 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 que se ha caído creo oh es tu puta madre así no podemos jugar eh eh porque me pegan ahora a mi porque no le pegan a todo el mundo a los dos a todos los jugadores a mí no ya pero porque tú has pasado corriendo perra no he pasado por al lado de uno y no ha venido a darme porque estaba ofuscado conmigo pues mira eso que me llevo de todas maneras tengo hoy aquí a uno y no me está pegando podrías ir a... podrías... podrías venir a ayudar eh a rebatir un poco de pana una mierda que luego van a por mi coño ehhh no 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 pero por qué pégale puñetazos si puñetazos ya salía volando nunca mejor dicho ehhh Josema si no se puede jugar eh venga vente hombre vente que podemos con ellos que podemos con ellos que podemos con ellos aquí 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 os vais todos a tomar por el culo hijos de la gran puta han cruzado si mejor así 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 los podemos reventar en nuestro mundo aquí estamos jugando con nuestro terreno llevo cuatro minutos intentando jugar y... y que no podemos con ellos la mierda los bichos tus cosas están despejadas Josema y han desaparecido los bichos han desaparecido los bichos? no no ENTRE TELE BRYAN no es que no 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 es que se le jura la lava A ver Acabar Devoramundos Meningitis Me falta una espada ¿De qué? De diamante encantado ¿La tienes tú? Si Te mato Podemos Brian Podemos con ellos Recupera vida Recupera vida Estoy a full Están dos muertos Ya Eso es lo que te quieren hacer pensar Son todos unos putos estrategas Si están todos muertos ¿Cómo los he cargado yo? Pues allí hay un grupito Que vamos Y allí hay uno también Que Espera que me suba el grillo Pero que valiente eres Deteniéndote en el nether ¿Ves como los hijos de puta vienen? Ven ya por mí Toma La próxima vez se vuelve Cabral Estaría guapo poner unas escaleras La verdad es que Bendita de puta madre Toma pa ti Y aquí si pones ya hielo Aún no hay suficiente para ello Vas a plimar Su precha Que voy a vaciar esto ¿Verdad? Si Ajá Hijo de puta Me llaman Mira A ver Aquí hay Sulkervoxes Aquí también está lleno de ¿Dónde? Está lleno ¿Está en el monumento? ¿Dónde están las de...? Tiene que haber Ya sé dónde está Están abajo Lo más probable Ah, está aquí Sigáis suficiente Sigáis suficiente Que menudo Demonio, eh Sabéis dónde estoy, ¿no? Cuidado, Bray Que abajo hay guardianes Sí No lo hemos todavía Porque no se puede Coged unos Hijo de puta Que me ha pegado Vale, pues Elegido una esquinita Y vamos empezando Por la esquinita Vale, la esquina de mi casa Eh, no Creo que aquí el mechero No va a funcionar Mucho, eh No Vaya, quizás Se haya Se haya Quizás el server Se haya caído Puede ser Eh, hola Que yo no sé utilizar bien esto No vale ¿El qué? Ah, pues a mí se me ha ido un momento Tengo que utilizar bien las alas Bueno Pues baja como puedas No sé, cariño Tú saltas y das una gran espacio Y planeas Eh, ¿por dónde he echado tierra? ¿Por fuera o por dentro de...? Yo empezaría por el templo Porque el templo hay menos zona Y se va más rápido Esto va bien, eh Es que lo peor es que lo he visto Bueno Un mosquito Sí Están pa' contra el parabrisas, eh Ay, cógeme las cosas Que no se caigan al agua No, no, están todas aquí Uh Qué rápido Bueno, lo que se puede hacer es... Es que va a que cena, Josema Me gustaba más el Kibin Mentor Pero no es purista Eh, ¿qué ha pasado con mi... Con mi caballo? Ah, eh Las seis raids Sí Vinieron seis raids seguidas Y pues no hubo manera de... Eso fue un infierno Fue un puto infierno Y tu caballo cayó Y el ángel, ¿no? No Explotó un creeper ¿Por qué siempre me mueren mis animales con el creeper? Porque tú eres un creeper Y los creepers van a tus cosas Madre mía, qué mal va a absorber Que sí, que sí, que... Bueno, me ha visto un caballo nuevo, tío Tendrá que ir a buscar otro caballo Creo que había... Esponjas Necesitaríamos esponjas Porque sería más rápido, ¿verdad? Un poquito, sí Vale, pues me voy a buscar a las esponjas ¿Por qué no me he dejado...? Chicos, tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? La buena es que he llegado La mala es que no estoy solo No me jodas Bueno, mucho precha Hostia, José, ¿cómo subo yo ahora ahí? ¿Hasta dónde? Madre mía, pero qué bonito es nuestro templo, coño Dios, faltan mis cosas Ahí Ahí, reventad contra el pavimento Vale, tenemos... Seventa y cuatro y dos... Ahí ya no sé lo que está Vale, tenemos manos... ¿El imitar no está dragón? No No, yo tengo el imitar lleno, o sea que... No he podido cogerlo ¿Cómo? ¿24 patatas? Vale, me voy a llevar todo el carbón Ah, está aquí en el agua, vale Y voy a llevarme... Todos los hornos Joder, no me he traído comida Joder, esto es impresionante Joder, esto es impresionante Joder, esto es impresionante Me ha disparado Ajá Me ha disparado No Pues entonces, ¿qué? Que pone el agua por todos lados O sea, de esto por todos lados, ¿no? Sí, o sea, a ver Ir haciendo como capas Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Ah, no me estáis entendiendo Si miráis mi lado Donde yo he puesto arena Hay que quitar también las plantas de abajo, ¿eh? Porque si no, no te va a dejar poner la arena Te lo digo ¿Puede preferida o no me interesa? Bueno, yo voy a empezar por las esquinas Uy, fuck Que necesitaba un... ¡No! Pongo un bloque para adentro o para afuera de la muralla O es directamente donde está puesta Pero ahora subo yo y os lo explico En un momento No, mierda Alguien me puede quitar un par de bloquecillos Ah, no, ya llegué a la edad Es con la edad De nada, ¿eh? Vale Eh... A ver ¿Dónde está el cofre? No me lleva el cofre Ah, mierda No me lleva el cofre, ¿verdad? Me cago en la puta madre Me toca volver a por el cofre ¿Qué puedo tirar? Venga Dame un cofre Sí, perra Toma, cofre, premio Eh... Mierda Ahí al lagazo, tú He puesto una arena y se ha quedado flotando Tal cual Está Así Me parece que... No es que funcione muy bien, al parecer ¿Vosotros creéis? Ah... De verdad que asco de guardianes, ¿eh? Me cago en vuestra puta madre, cabrones En un momento me han vestido torero, colega No quiero esto 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 ¿Más patatas? No sé, ¿cuánto estás? El culo del mundo, colega Me hace falta este para bloquear a... Y estoy haciendo las esquinas Sí, sí, sí Vas bien, vas bien, vas bien Seguro vas bien Yo confío en ti, compañero Ah, yo estoy echando bloques de arena Debajo de los de tierra De los de piedra O sea, ahí, ¿no? ¿Por qué puedo ser...? ¿Por qué soy tan subnormal? Cabrones de... Ojalá de puto Cuidado que te echan al agua, cariño ¡Carmen! ¿Qué? Que te echan al agua Ya lo sé Vale, tenéis comida en los cofres, ¿vale? Necesitamos hornos Así que... Pues vamos a poner hornos Si es que me vuelve más de lo que pongo, tío El este, ¿sabes? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Carbol! ¡Carbol! ¿Te has hecho este verano poner tierra? Sí Básicamente Vaciar un templo submarino como el de todo el mundo en plan de Está loco Está loco, está loco Hombre, yo lo hice ahora un par de años Por eso volver a hacerlos como Ay, que tendría que haber cogido Uno, dos Uno, dos 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 ¡No! Buenas tardes Vale Es que cada puerta se muere el server Esponjas, toma de esponjas Señores Voy a dividir esto A mí no me des esponjas Que yo estoy haciendo el borde No, 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 no No, no, el borde no ¿Es una esquina, cabrón? Para él Sí Ay La esquina me refería a esta de aquí No sé más específico Será que no hay esquina, ¿sabes? Toma Carmen ¿Entonces lo estoy haciendo mal? Sí Y mucho ¿Por qué? Bueno, vamos a ver Sí ¿Cuántas esponjas tienes, cariño? Cero Echamela, échamela y los divido para los perros a la vez Échamela Agármela que me crece No crece Vale Cuatro Cuatro No quiero ¿Pero por qué se hace ese? No quiero ese Ocho Ocho ¿Dónde está más eso que he hecho? No sé, no sé si hay que cerrarlo igualmente, ¿no? Ocho Siete Vale Toma, Reyyan, pa' ti Treinta y nueve Sí, ahora te lo digo Mira A Carmen, pa' ti Vale, mirad Si vamos haciendo Aparte, mierda Si vamos haciendo esto ¿Dónde tengo yo la tierra? Ah, no tengo el de enero Mira Si vamos haciendo Si el bloque decide bajar Vale Te vas con la esponja Bueno, no tienes que empezar de arriba a abajo, ¿verdad? Quizás ves En dos Ya lo tienes bloqueado Y evitas tener que reinarlo todo el resto Luego te da la esponja moja Que, de hecho, necesitaríamos haber traído escaleras Sí Cariño, ¿puedes ir a poner escaleras? ¿Dónde están? En la casa Espera, ahora ya, espera Ponle Ponle una antorcha Para tirar Solo este, solo ese de ahí Ahí estamos Ya no sé Ya no sé Ahora pones otra vez Y ahora vemos dinamita, ¿no? Eh... No Dinamita nunca ¿Qué? Dinamita no Dinamita no O sea, porque nunca quieres poner dinamita, tío ¿Por qué? No sé O sea Llámame loco ¿No suelen acabar bien las cosas que usas con dinamita? Por cierto, ¿no dijimos que si moría mi caballo Ole Ángel Moría el otro? Eso ya Tapa y graja yo con él Yo no quiero saber nada Vale, y ahora tenemos que poner Eh... Vale, voy a hacer lo siguiente No, cuando venga a ver un xilofón con sus huesos Un xilofono Un xilofono, un xilofono No No me acuerdo de cómo se llama O sea, sinceramente no me acuerdo de cómo se llama mi caballo Pero se llama xilofono ¿Te acuerdas? O huesitos ¿Pero qué hijos de puta? Madre mía, para haberme matado Y no tengo comida Esto es maravilloso ¿Qué tengo? Éxame un pozo Que estoy yo Que me estoy muriendo de hambre ¿Dónde estás? En el pozo Ese de ahí Ahí, 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 ahí El agujero Voy El pozo italiano Gracias, primo ¿Una patata? ¡Que no! ¿Qué va más, coño? ¿Cómo se voy a hablar aquí? Vale, al principio va lento como todo en esta vida Pero luego vas cogiendo la práctica Yo se me voy a hacer el muro de afuera Pero es que si vas haciendo el muro de afuera Necesitas el doble de arena Con esta vas repartiéndola Vas haciendo Vas haciendo cuadraditos Al final habrá que hacer un muro Porque si no se va a pasar el agua Claro, porque si no pasan los inmigrantes Digo Sí, sí, también El muro lo podríamos hacer de color De cristal, de color Podríamos hacer la bandera de Estados Unidos Para representar que no queremos inmigrantes Joder Esto cada vez más duro, ¿eh? Como el muro de verlo Eso sí que era un buen muro ahí De repente ¿Veis la idea? Que tengo Os me explico Como hacer algún Que también, ¿verdad? Que, por cierto Yo no digo nada Pero yo le sigo diciendo Hay que hacer bloques Que se quedan más apilados Todo el mundo A todo el mundo a hacer bloques Fue una buena idea Te copiamos, compañero Pues claro que fue una buena idea Yo soy de buenas ideas Mmm Vaina Vaina, vaina, vaina Oye, te ataca aquí Hay un poco de agua ahí En todo esto, ¿no? Hay una serpiente En mi bota No, por favor Hostia, ¿habéis visto el tweet ese Que sale Un muñeco de De Toy Story De Buddy Que se ve que Sí, que se ve que La han confundido Con algo de Hulk Y sale El muñeco de Toy Story Pero mazadísimo Brian Y pone Hay una serpiente En mi bota Hijo de tu puta madre Estoy mamadísimo Sí Es buenísimo Una cosa Vale ¿Quién está disparando? Yo ¿A los bichos? Sí Bueno, así que te vas Te va a disparar a ti Pues La ha pasado más de una vez ¿Eh? De decir Ay, perdón ¿Por qué no se mete El bicho En el rayo Por lo que no se mete De la quefa Ojalá Family friendly, ¿sabes? ¿Me siguen family friendly? Hostia, que... Pues en mis tiempos Esto se vaciaba Con arena Ya Los tiempos fueron Hace mucho, Brian ¿Cuántos eran, Brian? ¿27? ¿27? No, no eran 27 años Ah, sí 27 buquetazos En el estómago Tengo lo mismo que Carmen Yo tengo... Carmen Carmen es más joven que yo ¿Josema? Me gusta el jovencita ¿Qué quieres que te diga? Madre mía Si tiene pelo Se puede jugar el partido Joder Si cumple la docena Me juego la condena Si cumple... Joder Si me gusta Trabajo en equipo Yo voy quitando Y vosotros vais poniendo, ¿eh? Joder No, no, coño Si quieres que yo ponga Y tú quites No Porque si no No tengo Como subir Perdona Pero no es un buen Trabajo en equipo En España Uno mira Y los demás trabajan O sea Cinco miran Otro Fijo de la gran puta Coca-Amazon Coca-Amazon de GTA Ah, vale Repartimos Coca a domicilio ¿Quieres tu pedido? Llama a Coca-Amazon Wow Coca-Amazon en el antiguo oeste Hay que... Ojalá salga pronto Aunque dicen que... Que están ahí, ahí, ¿eh? Porque se ve que hay un rumor De que van a sacar un juego nuevo Una IP nueva Porque de repente Rockstar cada vez que quita El cartel de su... De su juego De sus oficinas Es que van a poner un juego nuevo O un juego que va... O un futuro juego que va a salir Y hasta ahora Como no salga el GTA VI Que también puede ser ¿Qué va a ser el GTA VI Si le acaban de meter un DLC? Pues eso digo yo Que es que... Entonces tiene que ser una nueva IP En GTA VI le quedan por lo menos Cuatro años nomás Ay, esto lo puedo quitar Es absurdo que sacan... Si están metiendo todo el día DLCs y eso Estoy quedando sin comida, tío Como yo Ahí en el... En el carrito No, no, pero como... Que alguien se ponga a pescar Si no ¿Para qué? Si hay comida a punta pala Para allá Está guapo porque hay un plan de poner arena, ¿no? Madre mía Esto es impresionante ¿Eso es el arco de la arena de Naruto? Una mierda compara con esto Madre mía, Naruto Mira, es que lo estoy intentando, eh Mira, estoy intentando ver Porque la quiero ver Pero... Lo que me está costando Un poco de relleno me han contado ¿Un poco? ¿Tú te acuerdas de One Piece cuando decíamos Joder, a ver si se carga ya el malo? Pues el doble Es que... A ver, que lo bueno del anime siempre es eso En plan de que te... Te genera tanta ansiedad Muchas veces En plan de a ver si se lo carga ya de una puta vez Al cabrón este Que cuando le pega el puñetazo definitivo Dices tú ¿Qué ganas tenía? ¿Se podrá, sí? Sí que se puede ¿Queréis que os cuente una cosa graciosa? Depende, ¿es ilegal? No Es muy graciosa Me lastima He puesto 50... Ya, te ha pasado el mismo conmigo con la kelp ¿A que sí? ¿Qué? ¿Habéis puesto de? Que había un trocito de planta en el fondo Que no se veía Y está poniendo bloques Y me lo está volviendo Y yo, ¿qué pasa aquí? No Es lo que he dicho antes Que hay que quitar las plantas Antes de... Eso... Habrá que ir por zonas Tío, ojalá esto fuera en Amazonas Para pegarle fuego Joder Joder, tío Madre mía Escúchame, se está liando una Parda, parda, ¿eh? Ya ves Hola ¿Ah? Está en un fire, Vito Joder Wow Corre, Carmen Lo chiste que te aguanta ¿Me podéis echar vuestras esponjas? Ya que estoy vaciando yo Voy Espérate que yo estoy en el fondo del mar Echamelas en la cara, Carmen Mucho precha Estoy en el fondo del mar ¿Haciendo qué? Quitar las kelps Podríamos usar las plantas ¿No? De combustible Se puede Podríamos Y así se puede De hecho Yo no las quité en su momento Por... Porque es... No, porque se podía usar como combustible Dije... Pero había un montón Me puse a quitarla Vale No, pero de todas maneras En los cofres hay un montón de... De bloques de carbón O sea, carbón vamos a tener Vamos Ya, a ver, así ahorramos Caso es ahorrar No sé, en casa hay más carbón creo Ay, qué horror Nunca es suficiente para... Acabo de... Acabo de... Acabo de perder Lo que yo creo que acabo de... Hijo de puta madre ¿Qué ha pasado? ¿Me podéis dar unas antorchicas guapas ahí? Voy Solo tengo una Esa, perfecto, esa Esa es la que quería Esa es la mano Acaba de... No rompas ese bloque No rompas más Mi pobre corazón Estás perdiendo mucho Siéntelo Entiéndelo Pues eso he dicho Sí Oscordies Oscordies, ah Toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Arriba Yo me estoy dando una tocha Como España Eh... Aquí, cariño ¿Qué? Atrás Abajo Abajo Antorchas Toma Antorchas Tengo 19 Perfecto Échame uno al hueco Al hueco Las tienes, Josema Vaya, por Dios Carmen, rompe esas esponjas Que ya que estoy abajo Así no... ¿Estás ahí, Brian? Sí Toma Vale Trabajo en equipo Ahora ya ¿Necesitas más antorchas? No, si con la mesura Madre mía Pero que entretenido es esto, joder Sinceramente no Te lo digo en serio No Ángel se ha ido de vacaciones Vacaciones Yo no he visto vacaciones Y le digo Puedes venir a... O sea, esto fuera del lore Fuera del lore O sea, dentro del lore Ángel está de vacaciones Fuera es un puto cabrón de mierda Hijo de puta Le digo Puedes venir No, no, no Que yo estoy de vacaciones Oye, por si aún no te has ido, cabrón Dice No, pero en el lore sí Y yo en plan de Pero... No me seas cabrón Y vente, ¿no? Un ratito Aquí A poner arena Dice Que no, que no Que yo no estoy Que yo no estoy Y yo, serás cabrón Oye, vos Bueno Me sirve al menos Que va a poner arena No, pero para quitarnos El que yo invento Eso seguro Vale No hay gas nada No hay gas nada Porque lo que ha hecho Pero porque Le quería dar en los morros Porque sé que le mola Sabiendo que está en casa No debería de haberlo hecho Si hubiera estado De vacaciones De verdad Pero que más da Si realmente yo lo que quería También era quitar Muy mal ¿Por qué? Tienes más luces Que un faro fundido ¿Un faro fundido? Hay mejores chistes De luces, Brian Sí Ahora cuando dice Como el de tu puta madre Como para el lucido A tu hija Yo no quería ¿Por qué es esta? Oh, vaya He pillado Lo que yo creo que he pillado ¿El chiste? No He pillado el puto vacío Hasta abajo del... Ay, qué puto vacío Espérate Podríamos hacer Podríamos hacer Podríamos hacer Primero esto No, no Sí que lo he pillado Ah, vale Es que ha pasado un mes Y eso Y así tiene leucemia Vamos El chiste mejora ¿Qué? Hombre Si te apoyabas la luz Sería todo Sería lucía la luz Lucía la luz Yo lo siento mucho Pero yo creo que El mejor chiste de todos Es que mi hija Se llame Miranda ¿A que sí, cariño? No Es que... Brian, mira Tú cómo llamarías a tu... Si tuvieras una hija ¿Cómo la llamarías? Cristal Pues como tenga la enfermedad De los huesos de cristal Cristal es un... Joder, me he partido la pierna Ah, tú la quieres llamar cristal De verdad Que sí Y como... ¿Y si fuera un chico? Axel Axel, como desodorante No, no, no No, eso es Axel Ah Eh... Pues... Carmen quiere llamar a su hija Cassiopeia Ya lo sé Pues es que... No me he perdido Hemos tenido esta discusión muchas veces Ya Y yo creo que la seguiré teniendo Pero no te preocupes, cariño Que el día que tú estés en el hospital Yo iré al registro Ajá Bueno, siempre hay otra forma de arreglarlo A puñetazos Adoptando Que ya tenga el nombre, ¿no? No No, no le puedo cambiar el nombre No, hombre No le puedes cambiar el nombre Eso es como cuando yo adopté a la perra La perra me dijeron ¿Cómo se llama? O sea, le dije ¿Cómo se llama? Se llama Piruleta Pero le podéis cambiar el nombre No, no, no Se llama Piruleta O sea, hoy me viene un chat Yo adopto a un crío Y me dice ¿Cómo se llama? Mujame Mujame con agua Y en plan de Joder, pues está guapísimo Si adoptamos directamente un bebé Que a un niño Pero eso de adoptar un bebé Ya es más complicadillo Ya Pero sí que pueden A ver Para adoptar un bebé Adopto uno Que está un poco más crecidito Para que me dé menos por culo Te lo va a dar más Sí Y no A la vez Todo sonrisa está guiando Porque los bebés lloran Y lloran Y lloran Y a los niños Les das una Gameboy O un juguete Y dicen Y ya está ¿Podéis ayudarme con esta sección? Que es un poco más jodidilla No Gracias De nada Es que como es la entrada del templo Así no la podemos quitar De una sentada ¿Habajado hacia abajo del templo, Brian? Hombre De momento Siempre bajo para abajo Pero Hijo de puta ¿Has ido abajo? Porque te va a hacer una gracia verlo Es una puta mierda ¿Qué dices que me hacía esto? ¿De qué? Sí, sí Tienes que vaciar Tienes que poner esponjas Por la parte de arriba Exacto Eh, ya lo sé Me vacía todo eso Y el sol O sea, caso Hay que explicártelo El punto exacto Donde no hace falta Ni que la ponga Te abajo O sea, arriba Habrán de mierda A ti no, Brian Bueno, a veces ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¿Qué? Ven aquí Hijo de puta Nooo Nooo A lo piripiri No, no, no Porque las habrás puesto mal Bueno, si es muy fondo Muy fondo Había agua por todos lados Y era muy gordo La puta alga de mierda Las esponjas con la pala Se rompen más rápido No No Se rompen igual Se rompen igual Con la mano que con Bueno, pues ya suben Los bloques suben, ¿verdad? Hombre, no, van a bajar Ups Me refiero porque me parece Que he perdido como dos stacks Y no veo los bloques por ningún lado Sí que suben, sí Y las putas algas de verdad Es que se reventaba la boca patata Chicas de la gran puta Lo bien que venís Para hacer ascensores Y lo mal que servís Para nada Es que me imagino Vamos a poner algo en el mar Ojo, ¿qué te parece La mierda del mar? ¿Eh? ¿Qué es la mierda del mar? Algas por doquier ¿Qué? ¿Has visto? ¿Vas a jugar al Pokémon espada? No Con el escudo Hace muchos Pero muchos años Que no juego al Pokémon Porque el último juego Que jugué Creo que Estaba contigo En plan Que jugaba muchas veces En plan Que nos llevamos La Nintendo Al colegio ¿Te acuerdas? No Eh... Joder Que nos llevamos Que nos jugamos al... ¿Cómo se llamaba este? A ver si me acuerdo ¿El Pokémon blanco y negro? No sé El Pokémon blanco y negro ese Lo que te acuerdas Es que ya ves que... Lo de con qué dientes No sabes ya, eh, tío Del Pokémon este Porque me tienen Una puñetera hormiga, ¿vale? Una puñetera hormiga Contra la puta tortuga Esa inmensa Me ataca a mordisco Con qué dientes Hijo de puta Tú podemos saber Buenísimo, tío Escúchame Una araña Una hormiga Que era de acero, bicho ¿Cómo? ¿Esto qué es, tío? Hormiga Es que no saben Qué poco vamos a hacer ya Los Pokémones Deberían haber estado extintos Ya desde hace Pasar tres años Oh, vaya No me he... ¿Para qué se llama El Pokémon en espada y escudo? Ya ¿Por qué no has visto Algunos modelos de Pokémon? Estoy jugando al Iberia Sí Y ahí te escapa Pokémon ¿Qué cojones? Yo Hombre, el Pokémon Iberia Al menos tiene su gracia Escúchame Que el otro día, ¿vale? Me salió Atento, eh Un Pokémon, ¿vale? Que era Una araña De agua ¿Qué? Una araña Que era tipo agua Yo, ¿cómo? Ahí en plan de ¿What? Excuse me Y como Carmen a veces Me pegó semejante paliza Yo dije, ¿cómo? ¿Qué haces esto, tío? La puta araña La mierda, ¿verdad? Hostia Sinceramente Tengo en el equipo Josema Un Un Tengo en el equipo El iceberg de Titanic, tío El iceberg de Titanic Es un Pokémon Que es un iceberg ¿Cómo que es un pokémon? ¿Qué me estás jomitando, tío? Literal, tienes que verte la serie, tío Muy equito, eh ¿Sabes cómo le he puesto? Le he puesto a Yeguito, tío Joder, macho Es que 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 Y luego Brian a veces Con los Con nombres de Pokémon No, pero Es original, sí Es un pudo y se ver, tío O el set del Titanic Que decía Capitán Y se ve Y se ve El andaluz Ese El andaluz del Titanic Capitán Y se ve Y se ve Que ya lo veo Coño Que ya lo veo Como el Sea of Steel, ¿no, Josema? Madre mía Y se ve Y se ve Yo también Yo también lo veo Vale Vale pasta, cabrón Bueno, puedes alquilarlo, eh Por un euro Pero ya lo alquilé una vez Y dije ya El que tengo yo ganas O el que me están entrando ganas a mí últimamente Es del GTA volver un ratito Cuando quieras No estoy jugando ahora Como lo tengo ahí O aprovecho Hoy estaba jugando Y he sacado 90.000 En el casino Madre mía La entrada esta Es la que me va a costar Me voy a por vosotros Hijos de puta No os tengo miedo Mentira Si os tengo miedo 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 Mira, espera Toma esta Toma Coge esa Espérate Dejame Ah, ya me ha vuelto a pasar Las putas algas, ¿verdad? Pues eso es lo que te digo Vamos a por ellas Pero hay que matar Pero hay que matar a estos cabrones Primero Pero hay que quitarlas desde abajo Si De raíz Uuuu Cuanta peña Como en el capitulo de De padre y familia Que decía Hala Ya me ha vuelto a pasar ¿Te acuerdas? No No sé Si será de ese O de otro ¿De qué va el juego? Insiste en tirar La nena Damián Estoy por ir a por una cervecita Porque esto es inaguantable Sigue un poquito de alcohol Yo iba a decir Me traes una Coca-Cola Pero no queda Es que a mí la cerveza no me da Hijas de pu... Si Si, hijo, si O sea, no me gusta Pero últimamente Si que Sigue prueba Sigue prueba la cerveza Porque antes era en plan Bueno, no Siempre ha probado realmente la cerveza En plan Me das un poco a probarlo Y hay alguna Coño, Jesús Tú me ha dado macho Me queda sordo Lo siento Hay que venir a por mí Sorry ¿Qué ha pasado? No 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 Lo normal si Lo normal si que la probaba En plan de A ver, déjame La Foster Creo que le gustó Sí Que era una Foster Una cerveza que se llama Foster La que sí me gusta Es la hostia de De la de Cuart ¿Has probado la hostia, Brian? La de mi padre, de repente Pero yo te puedo dar una si quieres No, se llama hostia Y es una cerveza con cardamomo Lleva, creo ¿Con qué? Con cardamomo Si lo escuchas Si lo escuchas Dices ¿Qué puta mierda es eso? Pero está bueno Está buena Está muy buena ¿Está más fresquita? La venden en la YAR Vale, llevamos Mira, estos episodios Como los voy a hacer yo Como no tenemos a nadie Para controlarnos ¿Qué os parece Si hacemos episodios más largos? Por no parar Especial Poner arena Exacto Episodio 45 Bonus Ponemos arena Como lo pita el carmechani Que ahora pongo Como lo pillo de coches Más 800 caballos Más 600 caballos ¿Cómo vas con el carmechani? Más nadero ¿Pero el carmechani tiene fin? Sí El que Ah Pues si eso Me dijo Ángel Van a poner el inside La semana que viene Gratuito En la Epic Me dijo que si me interesaba Que me lo cogiera A mí la verdad es que no me interesa Si lo crees tú Y él lo cogió Pero claro Si tú no tienes nada que grabar Pues aproveche Y grabas el inside Se lo preguntas Tengo liberia Bueno pero Por variar Yo tengo aún que grabar el metro He grabado No nos hemos cogido camas Somos tontos No pasa nada Pero como vengan los phantoms Vamos a salvar Hostia es verdad ¿Sabes como nos vendrían? Poniendo el muro Adria cuando tienes razón hay que darte Sería súper guay Que tuviéramos En Peaceful Pero bueno Necesito la ayuda De dos valientes guerreros Yo no 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 Va en serio Que no puedo hacer esto Yo solo cabrón ¿Qué pasa? Veréis Venid aquí Cuando podáis Si no hay prisa No os preocupéis Aquí donde estoy yo Detrás Espera te coges las setas Estas Va a ponerla Eso a Toma A ti Ya que la va a poner en el horno Lo metes Ahí va La lié Pero 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 Pone un bloque ahí forzado Pero para carme carme Que si no hace falta Bueno si que hace falta Luego para hacer un burro Ya Brian Venid Es que esto con dinamita Tiene que dar un gustito ¿Qué pasó? Ahí abajo hay bichos Y aún me queda por poner arena O sea Ayudadme a poner arena Y a matar bichos Que es que Es el fondo del templo Y el fondo del templo Es todo amplio Pero para que quieres poner esto ¿Ves con las estas? Con las esponjas Pero que Tengo que Es que no puedo poner esponjas Si no está todo cerrado Es que No mira Si venís abajo Si venís abajo Aún está abierto Vamos a matarlos primero Darles candela Darles candela Que lo noten Que lo noten en los cuerpos Pero si Pero si Porque está el corazón Del mar puesto Cariño ¿Sabes que con el arco No haces nada? Yo lo intento Teo al agua Fíjate que estoy recuperando vida Que estoy tocaísimo Si necesitáis vida Volved Es que no veo Con los Vale Ponen arena Ponen arena Rápido Que queda Que viene Retirada Recuperad Recuperad aliento Es que Es que Pigan Es que claro Como está el templo abierto Por debajo Por ellos Guau 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 Me revienta eh Me voy a morir Pero no 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 rellenes por ahí Cariño ¿Por qué? Para que se mueren Que no se van a morir Eh una cosa ¿Dónde hay comida? En el cofre de arriba Hay cinco cofres Eh no sé En uno de ellos Ah Hijo de puta Pero no me No 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 Que me muero No 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 Me voy pa' arriba Tuturururum 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 De verdad Que pesados Tío Me voy a ponerme la otra espada ¿Cuál es la otra espada? ¿La que te he dado? Sí Ah que no llevabas esa puesta No ¿Tú crees? Oh fuck No me jodas ¿Se pilló una rabina aquí abajo? Sí Hay una rabina abajo Es una Espero que sea una cueva Ah sí Es una cueva ¿Habéis hecho más trampas? En mi experiencia Hicimos la trampa de ¿Cómo se llama? ¿El grinder? Sí El grinder Y la de La de hierro La granja de hierro La granja de hierro Estaba Y creo que hasta ahí ya Joder 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 Que me matan Que me matan Joder Huye 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 mientras puedas Voy a ello coño Voy a ello Me está zurrando Estoy corriendo Como esta pega del Sea of Thieves ¿Por qué no te metes el rayo Por donde que va De modo Family Friendly? Ya ves como me da el Los guardianes Te lo juro Es que no se muere Le estoy pegando Y no se muere Tío Los tranquilos Que en cuanto Vaciemos el templo Ya no El templo necesitamos Me cago en la puta madre La salga de mierda Yo aquí poniendo Tierra como un subnormal ¿Ya está cerrado? ¿Le queda nada? ¿Le queda nada? ¿Le queda nada? Ya está cerrado ¿Ya está cerrado? Sí Está cerrado ¿Pero por qué Dices eso? ¿El qué? Porque lo quieres entero Buah Que bien He puesto todo esto Y lo valió para nosotros Porque es muy grande Vale Habrá que partirlo por la mitad Tú eres de ahí Brian Y yo eres de aquí Bueno si quieres Empezamos desde ahí va Es que esto es la mitad Sí Joder vaya mitad Te has hecho tú ¿No? ¿Qué? No hay Vamos a partirlo por la mitad Coge y empieza por la esquina ¿No estabas en la mitad tú? Sí Yo estoy en la mitad Pero mira tú ¿Dónde se ha empezado? Ah no Esa es otra Esa ya la tenía hecha Estoy en la mitad Necesito más arena Madre mía ¿Vamos a tener que ir racionando arena o? ¿O tenéis arena en el inventario? Yo sí No ¿Tenéis mucha arena en el inventario? Que no Bueno Yo sí Yo sí Ay mierda ¿Qué hace? Que la he cagado ¿Qué ha pasado? Que pensaba Nada Pues que va a tocar las cosas de no tocar ¿Sí? Te has quitado la arena Y es que entra toda agua Sí Pensaba que aquí sí que no O sea que estaba muro Que había muro Cosema Creo que hay debajo una planta Llámame loco Sí Sí hay una planta ¡Me cago en Cristo! Es que es la única ¿Eh? La puta única planta que hay Había bloques Me vas a comer los cojones ¿Dónde estás? Ven aquí Desgraciado Que es que me tienes hasta lo Vale ¡A ver si esto está abierto! ¿Qué dices? Que no está bien cerrado Que había una puta planta Ya está bien cerrado Se ha caído Se suele ir la verdad parece No, no, no Que no puedes oír Estás encerrado con nosotros Cabrón Vale Ahí va Hostia me dao De aquí puedo salir yo Con los cohetes Madre mía Esto ya va cogiendo Aspecto de templo vacío Claro Ahora me tienes a mí Aquí trabajando con un negro Claro Como tenía que ser Brian No sé No sé ¿Qué tengo más rabia del mundo? ¿Que yo tenga razón O tú no voy a tener que dar razón? ¡Ah! No, no Es que me están Hola ¿De dónde me están andando? Ah De aquí abajo Pues no sabría Que decirte ¿En serio? También hay una planta Donde estaba poniendo Yo de arena Madre mía Había un bloques ¿Eh? A ver que no ha llegado Qué mal me va Pues eso Pues eso Pero ¿Pero dónde está me? No lo sé Yo es que En terreno En chaleco de once balas No me quiero meter ¿Sabes? ¿Sabes lo que está de puta madre Juega al banca? ¿A que sí, cariño? Uf ¿Pero que nadie quiere jugar al banca? Está todo guapo Está guapísimo el juego Guapo está Lo único que cansa Cuando llevas una puta semana Jugando a lo mismo Yo es que se lo juego una vez Y vaya vez Pero si perdiste creo ¿Qué va? Si gané ¿Tú qué vas a ganar? ¿Tú qué vas a ganar? Pero si me carga el series ¿Acaba de caer un rayo cerca? Puede ser No puedes poner Yo ya lo llevo bien ¿Qué no? ¿Tú te dices a partir de aquí Que tú querías Fastidarme En una ronda Te lo expliqué todo Eres un pussy, hombre ¿Por qué? Vale, pues Yo creo que Yo creo que perdiste Porque tú dijiste Ay, ya han matado al sheriff Y nosotros en plan de Ya, pero Brian Tú eres el ¿Cómo se llama? Yo eres el bandido Exacto Tú eres el de El renegado No, yo era el bandido No, no, no El renegado yo no era Pues, ah, no El renegado era Marta Sí, pero Marta Como le mola Como le mola hacerlo mal Para seguir jugando Pero no, yo era un bandido Buah, me está llegando Un honorcito ¿A comida? No sé de quién De aquí no Ya, ya, ya Aquí ya te digo yo que no Y el renegado Yo creo que era esto también Porque tú ibas contra mí Al principio Pero yo iba contra ti Por joder Seguro No, tú eres el renegado Marta era el otro bandido Y una ronda Te lo dejé clarito Quédate las armas Y todo, ¿sabes? Hijo puta Yo me acuerdo una vez Jugando contra uno Que en plan de Empieza Y ahora haces esto Ahora haces esto Ahora haces esto Y yo en plan de Hostia, tú Qué buena jugada Y hace A que sí Igual Cámbiame tus cartas Y en plan de ¿Qué? Y le saqué una carta Que es especial Para cambiar las cartas Sí, sí Tengo que quitar Bueno, Brian Quiero que sepas Que aquí es Nuestra futura casa Estaría gracioso O sea, la cosa La idea es Vaciar el templo Hacerlo en plan Rollo El Atlantis ¿Vale? ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí En plan Rollo Ciudad Rodeada por muros Y luego agua Y seguido arriba Hacerle una casa Pero en plan De tope grande Joder Es la que está cayendo Ojalá fuera una granja Ojalá fuera una granja Una granja de guardianes Dice, Brian Sí Ya Ya lo sé Tontería ¿Por? ¿Por qué no? Laj Ah, por eso que eres el templo entero Claro Y inmediaciones No Menos mal que he caído en agua Pedazo de hostia Me habría pegado Te he visto Me has visto caer, ¿verdad? Sí Eh Bloque de arena Voy a revisar Alrededor del Lo que es Lo de esto de la tierra Por si acaso Hay bloques sueltos Y aprovecho Y quito algas Por favor Y gracias Buah, el bloque este enorme Que hemos hecho, tío Necesito ayuda Para quitar Esponjas, ¿eh? Voy, voy Porque era más profundo De lo que esperaba Y tengo esponjas Por todos lados Por aquí tenéis esponjas Por mi lado Pero están pa' quitar Entonces no te molaría Volver al CIOC, Josema Por Navidad Si fuera gratis O sea, si tuviera el juego Yo creo que lo jugaría Pero es que Es que El valor O sea, el precio que tiene Me parece absurdísimo Sinceramente Yo siempre es algo De lo que me he quejado Ya lo sabes Es en plan ¿A cuánto está ahora? ¿40 euros? ¿30? ¿Qué va? ¿20? ¿20? ¿20 está bien? Me han metido mucho contenido Ahora y todo ¿Sabes? Me han metido En el modo historia Y eso ¿Pero qué haces En el modo historia? Pues te explica por qué hay esqueletos Y todo eso Bueno, eso a lo mejor Puede estar interesante No está, créeme Está muy chulo En el modo historia ¿Me he ido por aquí? ¿A quitar bloques? Sí Pero tienes que Subir para ello Es que no llegas Que ya lo he probado Ok Seguro de eso Ya está Toma Toma Me dame Tranquila No me grites Dicho, toma En plan de Toma, coño Cógelo Tengo bloques secos Sí Una ahí Mira, chaval Le vas a apuntar Con el rayo A tu puta madre Toma No, no ¿Dónde vas? Que vuelva a mierda No huyas Yo creo que La gracia O sea Lo más gracioso ¿Qué ha pasado? Que me he caído Pensaba que había Había agua Yo creo que La gracia de Minecraft Es los macro proyectos Que se monta la gente ¿Tenéis esponjas secas? No Joder, y las acabo de coger todas Estoy abajo ¿Has metido más? Vamos ¿Qué pasa? ¿La estás cogiendo? Sí, sí Yo también he puesto aquí Un bulla de esponjas ¿Sabes? Se las he tirado Ojos hermanos Ya, ya, ya Lo he cogido Lo he cogido Es que He tenido que coger He tenido que poner un montón Porque vamos Ya, es que has hecho Un bloque demasiado grande Pues Brian Ponte la parte de arriba De las esponjas Y ve rompiéndolas De arriba abajo Tarde Me he metido en otro agujero Ya Vaya, por Dios Es que así Ya que estoy abajo Las recojo ¿Has podido salir De donde quieras Estés, cariño? Sí Lo he conseguido Por mío No me acuerdo Cuando estaban las esponjas En Minecraft Que no valían pana Ya ves ¿Te acuerdas que eran súper inútiles? Y caras de hacer No, de conseguir, perdón Yo no me acuerdo Cómo se conseguían Ni cómo se consiguen Pues Te metes en el templo Vacías el templo Y consigues esponjas ¿Qué dices? Como lo oís Vaya coñazo, ¿no? Pues ya ves Una esponja famosa ¿Sabes? Ahí Y yo tomas arena Tengo Tres esponjas Tengo, tengo, tengo Tú no tienes nada Vamos a despejar 24 horas Vaciendo el templo Madre mía No me hables Del de 24 horas Que vamos, ¿eh? ¿Vos? ¿Qué pasó? Que hicimos 17 18, creo que fueron 18 18 18 horas No aguantamos Échate, échate Échate, échate Tú por un lado Yo por el otro Acabamos antes Te digo bien Vamos a hacer aquí Parkour de esponjas Va a ser gracioso Cuando nos toque Terraformar Hasta luego Ay, cabrón Aquí tenéis más, ¿eh? Para quitar ¿Las tienes todas? Que sos tu matado Sí Pero, ¿qué pasó? Pues acabáis testando Ahí, ¿no? Buah Fue... No sé qué juego Acabamos No sé qué juego fue Uno de... Uno que es malísimo Por cierto Es en plan de... Es un rollo... Es rollo chorra Vaya, te he cortado el... Gracias, cariño De verdad Vale, no, da igual Dime por dónde tengo que... Que quitar arena Vale Por... Por ningún lado Sí Por aquí sí que... Este Este Y este Y ese de ahí ¿Cuál? Estos tres de aquí Estos G3 que tienen antorchas Esos tres puedes Y... Estos también Quitame unos bloques por arriba Y así sé cuáles son Vale ¡Hijo de la gran puta! Me ha empujado Me ha empujado el perro Un plan de ahí Pero por qué Si no he hecho nada Un plan de que no hubo para ti Coño La costumbre ya ¿Dónde estás desgraciado? Ha sido tú, ¿verdad? Qué mal va a ir En cuanto escuchemos Los phantos Yo diría De volvernos ya A la cama, ¿no? Total Llevamos una hora Podemos cortar Y seguir grabando Así hacemos dos episodios ¿Os parece? ¿Qué era? La 13 y 48 Pues yo me tengo que ir a comer Claro Tenemos que ir a comer Tenemos que hacernos la comida, cariño Pues entonces seguimos Hasta que salga el puto sol Carasol ¿No? Eh, no, no Eso precisamente Eso precisamente ¿No? Porque, José ¿No te gusta la buena música? Un poco Un poco Un poco Ahí Fascista 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 Ah, pero eso son modas Sí Que les costaron la vida No sé cuántos millones De españoles Millones, digo yo Cientos Joder Creo que murieron millones, ¿verdad? Unos pocos Unos pocos millones, ¿verdad? ¿Cómo vas, Brian? Ya está lo tío Lo que pasa es en la guerra ¿Estás abajo? No, estoy arriba Como faña Pero... Vale, va Soy yo la que está abajo Me echo yo abajo Y voy a seguir Me voy a vaciar Esto ya estaría No tenía ni una esponja La chaval Ahora me tocas pelos No, es que Las llevo yo, Brian ¿Quieres? No, no Que no tenía ninguna encima Que me las había fundido De las 40 que tenía, digo Madre mía Este servero iba... ¿Cómo el culo? Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Te paíse que... Te paíse, te paíse Te paíse que todo lo hemos hecho No, no... Parece que no hayamos hecho nada Porque estoy viendo Como caen columnas De bloques Es lo más satisfactorio Que tiene Minecraft Para mí Va a entrar en un bloque de agua, ¿verdad? Es normal que está tapado ¡Uuuh! ¡No está tapado! Estoy aquí alimentando a los peces, Carmen Ya lo veo, ya Vaya Me he caído Hola ¡Hola! Mira que te vas sola ¡Chau! Vaya Me he dejado dientes Es que yo por aquí Ya no sé Donde más Tengo un stack ahora De esponjas Bien, bien No cerréis el agua Sube arriba Tarde Hombre, nada más ¿Qué dices cosas ilógicas? ¿No? No es que tengo el inventario bien Esto va fuera Es como si te dicen Pues nada, me apetece Ornear algo en el horno, ¿sabes? Pues eso, así se dice El verbo, gilipollas No, voy a cocinar Algo en el horno, no voy a ordnear Algo en el horno, entonces ¿dónde lo vas a ordnear? Ornear Ay, de repente He tirado mi pala Si la puedes recoger por ahí ¿Y qué? Que sin querer tirado la pala donde estás tú Si la puedes recoger, lo agradecería Es que sin querer le da la cuja ¿Ya decía yo y yo en plan de porque tengo una pala del diablo? Sí, soy yo He sido yo, señor Lo típico Coge ahí la arena Y allí también, ahí En esta parte Se va a quedar por acá abajo Es que no tengo más inventario He usado más huevos de inventario Entonces nos jugamos al foror, Josema Ya jugamos una vez, Ángel y yo Y... A mí el que me interesa ahora es el mordao Creo que se llamaba Creo que podemos jugar otra vez, tío Pero si no vale para nada Ya, bueno, a veces voy a probarlo Nunca lo he probado Gracias Y nada, cinco euros No Es que quiero llevarme una decisión Va, que si jugamos me compro el... 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 A buenas horas, mangas verdes Por... Nomás es que hay hasta el verano que viene... Oh, no Uf Menos mal que está Brian ahí quitando el agua ¿Qué le hubiese hecho? Un herve nunca llega Cuando viene Llega Eso... Eso es un mago, gilipollos Un mago nunca llega tarde Simplemente Llega Llega cuando tiene que llegar Se supone que cuando pasa Llega algo Oye, los servers de verdad Ya han llegado Antes de que pase No sé Jármen ahí intentando No, como Spiderman Que ya no va a asistir Ay Qué una lástima ¿Por qué no puedo? Diablo Palera de diamante O de... Todo esto es de ángel De hecho Pues bueno No se coge Ya visto que puede Claro que se va a coger ¿Este crees que no? Ah A las dos Cortamos Sí Cinco minutillos Quedarán, ¿no? Sí Sí Oye que van los Simpsons Vale A ver Tío, el otro día ¿Sabes qué película Ves, José? No Dos Simpsons He hecho aún Pero como... Doce años Tío, en la película Ya sabes ¿Doce años? ¿Doce años? ¿Doce años? ¿Doce? 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 Tío Pues el otro día Leí que iban a hacer Una live action De los Simpsons Te he dicho Que puedes quitar esto, cariño ¿Qué? Esto lo puedes quitar Ah, yo que sí Y estos también Pones una... ¿Qué lo haces con la pala? Normal que la tengas tan de gasta ¿Por qué no tengo antorcha? Pues pídemelas No Da igual Si a mí me las apaño, sí Una mujer fuerte, negra, libre e independiente Es que hablamos un montón de cosas Claro, ahorras Pala, pala Porque ahora Luego te tocará ir a arreglarte la... Pues no Al... 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 Y como Te gusta tanto Nin Es verdad Pues tengo más palas Ya he visto que tienes más palas ya Pero... O sea, no rompas esa Porque es una pala buena O sea, cuando esté Ahí, ahí La cambias por una... Aprendes, ¿no? ¿Qué? Que no aprendes No te he escuchado aún Que no aprendes A no hacerlo tan grande Ah, sí que se puede, sí que se puede Porque soy eco No lo sé Alguien se lo escucha... No sé si es a Carmen Sí, porque sí Yo lo escucho Y tú lo escuchas Probablemente Porque es que yo también escucho el eco directamente Porque está chillando mucho, cariño Pues es lo mismo, por eso ¿Verdad? Sí Es que, ¿por qué gritas, Josema? Porque me encanta gritar Es que la perra me había abierto la puerta Y me había abierto la puerta Oye, perra ¿Y los perros están conmigo? ¿Quién te ha abierto la puerta? No, la perra está conmigo ¿Y de repente le meto miedo? La perra está conmigo Un poquito de agua Gracias Pues el otro día Me di cuenta Que me han sacado una nueva película De Monsters S.A. ¿No lo sabías? No Ah, ¿van a sacar una nueva? No, que han sacado Yo la vi ya Ya hace... La de Monsters University Ah, esa la vi yo en el cine Me acuerdo que fui un día Que llovía tanto Me cago en la puta Si las alcantarillas Las tenían que abrir Yo soy autocine Autocine? Uh-huh Nunca me ha gustado Bueno, por lo menos Yo prefiero ir a un cine Normal y corriente Llámame Ah, burgués No, es que tú no has ido A lo que vas Te imaginas Ah, no Yo es que estoy con mi familia Bueno, en América Son cosas normales No te preocupes No autocine ¿Te imaginas? Una broma, eh Ay, corchí carallo Ascensor Eh, a ver Charmen Dime Esto lo puedes quitar ¿Dónde estás? Vale, voy Puedo salir Puedo salir de esta Puedo salir de esta Si quitas un bloque Cae un poco de agua ¿Sabes? Tenemos un montón De arena puesta En la esquina aquella ¿Verdad? Para allá Sí Se podría decir que sí Se podría decir que sí Claro Lo es, lo es Madre mía Estoy nadando hacia arriba Pero qué cabrón es hoy Macho No dejáis ni respirar, eh What the fuck Acaba de aparecer una llama En el templo Me cago Me la pide más jota Ah, está con el aldeano ¡Uy, bo! Qué cosa más bonita Por favor Cuidado Pero que hay una llama abajo Ya Que no me escupa Llama de mierda Me ha escupido Yo me pido el amarron Pero que sabéis Que están ya domás Que no podéis Da igual A mí Uy, te está escupiendo Eh, que me matas Perdón Se me hizo Que no me escupa Mierda Quiero que no me mates A mi A mi Ya A mi cama A mi caballo Deja de matarme a la paca Que viene a por mí Normal Pero va a ser como que te escupa Pues que me hace daño Ah, ah, has domado a la Ay, ay, muera, muera Ay, ay, es que no me escubele Llámale, muerla Que le gusta Se va a acabar como tu hermana Si no que me matas, eh Como ves, me mata Oye A mi llama no A tu llama creo que ya Se la ha cargado Me cago Hija de la gran puta Ay, 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 dale Ay, dale Tío Me debes Una llama Una llama Y creo que un caballo también También ¿Quién me está disparando? Carmen Que las camas están muy lejos, eh Y el viaje es muy largo Bueno, aunque si te envío para la casa Puedes traer escaleras Sí, hombre Y luego volver No, no, no Quita, quita Pues entonces estamos en paz, eh Tengo más camas Oye, ya son las dos y pico Voy Espérate que estoy quitando esto de tierra Que es súper interesante No Uff Menos mal que planeaba Es que, es que, es que Ven aquí También También Ven aquí Te reviento la boca Cabrón Delfín, dame tu bufo Hijo de puta Pasa de mí Madre mía Pues no nos queda por aquí Bueno, pero hemos hecho una parte buena Yo he puesto medio muro Joder, que rápido voy, ¿no? Ah, el bufo del delfín ¿Que tú has puesto medio muro? No, he puesto un trocito de muro Si te vale Yo he participado Yo que pensábamos Que eso, que Pensábamos Antes del Del círculo No, porque si no Como lo cierras Tienes que empezar Desde el centro Que es poco a poco Y hacer así Cuadradito Cuadradito Pero esto va cogiendo Va cogiendo imagen Va cogiendo imagen Bueno, chavales Nos vemos en 20 episodios Espero que está acabado, ¿eh? Ojo de puta Es poquito tiempo Esto es hacer nada, hombre Brian No seas cobarde Ay, que mago, tío Lo he escuchado Está tarde, si eso, más Yo es que he quedado No has quedado con nadie Tú te vienes a poner bloques Yo he quedado para jugar Si hostia Que puta eres Que perra, que perra Que aproveche Vale, pues quitamos Los bloques estos Vaya lagazo, tío No puedo ni abrir los hornos Tengo aquí un stack De cosas Ay Tendría que ahora falta menos Sí Hombre, a ver Sí que falta menos Sí No mucho, pero No mucho Después de 10 episodios Pero No, pero En realidad Hemos hecho bastante Esto En Dos o tres episodios Y algo fuera de cámaras Se hace ¿Qué fuera de cámara? Tien que vivir la experiencia real La experiencia real Pues si quieres Te hago la experiencia real A ver Yo te digo 10 episodios De lo mismo Aburre ¿Sabes? Es verdad José, el próximo Hasta que no acabemos No paramos Me parece bien Pero el próximo De que no pares Es grabación ¿Sabes? Que sí, que sí, que sí Ángel Lo que ya me dijo Creo que quedan 47 episodios Para acabar la serie ¿Qué dices? Sí, con este 46 A los 100 Son los 100 Capítulos A los 100 Este como esté todo Claro Porque CLP1 Fue con 50 CLP2 Va a ser con 105 Con Con 100 Con 100 Y CLP3 El día que toque Pues 150 Qué fuerte Que en la 1 No me llamaste No sé Con la 1 La 1 No sé por qué No, no, no Ni siquiera hablábamos Creo ¿Sí que hablábamos? O hablábamos muy poco No, CLP Yo creo que ¿Por qué? Porque dentro de una van ya Los phantoms O metiros en el agua O metéis en el agua Y aprovecháis Y quitáis todas las algas Que podáis En el agua nos atacan Que no Pero a mí Solo me atacan los otros ¿Quiénes son los otros? Los guardianes No sé Bah Chorradas Una puta mierda Una puta mierda Una puta mierda Pues eso Se llama muy fuerte No sé por qué No te llamaríamos Madre mía Que me matan Madre mía Que lagba esto Por favor Creo que es el motivo ¿Qué? ¿Qué más? ¿Aís cuando hacía Juegos al DVD Y eso? Todas las mañanas ¿Qué? ¿Aís cuando hacía Lo del DVD Y eso? ¿No? No lo sé ¿El 16? Ahora no Esta serie Será de No, la 1 CLP1 Sí Bueno, CLP1 Del 2017 Por lo menos Ah, vale El 2017 No Bueno, igual Así que me dijiste Si te dije que no Es lo más seguro Puede ser Puto vago No Es que no era Ay Que me atacan Los ejeletos ¿Esqueletos? No lo esperabais ¿Eh? Estás en casa No No Estoy Al lado de O sea, en el círculo Lo que pasa es que estoy quitando algas Y me he metido una Cueva submarina Que vamos Yo quitaré unas cuantas algas Si eso Meteros en el agua Y quitar algas Todas las que podáis Antes de irnos Yo lo he podido O sea, he intentado Bueno, pues tú Tendrás que poner Arena Vale ya ¿Me ayudas a quitar algas? O si quieres Las puedes recoger Para luego Hacer lo que tú dices Es que no sé Cómo se hacen Lo de las algas Hay que sacarlas primero Y eso Y ya estoy quitando algas Como se nota Que tienes la cocina Al lado ¿Eh? Para allá No es la cocina Es una firma Y ya tengo al lado Literalmente Que es lo típico De que Por eso Cuando está mi madre No puedo robar cosas Porque se va a sudar todo ¿No? Exacto Bienvenido Explícaselo Como se lo hice yo Yo puse un cartelito Un cartel funciona ¿Te crees que no lo he hecho? Pero se la suda Es su casa Y hace lo que quiere Claro que yo Vale, claro Yo en mi casa igual Cuando vienen de pasar a los perros o algo Me ven que estoy con la puerta cerrada Y así abre la puerta Vaya Carmen Y cuando siempre voy con la puerta abierta Si no estoy Pero bueno Como una vez Como una vez Ah, puede ser Una vez que Carmen No te silenciaste Y Ángel en plan de ¡Se mute! Se le echaba a hinchar No lo escuchaba ¿Qué quieres que haga? Ya ya Porque nos silenciaste a nosotros No te silenciaste a ti No Supuestamente silencié El micrófono De hecho lo tengo así Para el punto Saber Para cuando le dé al punto Silenciar supuestamente Pero es que no se me silencia Te lo juro O sea Lo puse Pero que no No me sale No por qué No, esa de las narices Silenciarse Lo he dicho ¿No? Sí ¿Lo acabas de decir? ¿Ya he dicho? He dicho que no me sale El silenciar No que no me salga De los cojones El silenciar Que también No, coña Si es que si se está grabando Y se escucha Pues tampoco es eso Pero mira A mi madre se la sube Oye Vamos ya Sí Yo quito esta salga De esta zona Y ya lo dejo Si quieres Si quieres ir haciendo tú La comida ¿Tú quieres algo para comer entonces? Yo sí Un filetito ¿Tú quieres filete? Porque yo Puedo daros filete A ver con Lo rellenito que estás Seguro que salgo ahí Unos buenos filetacos Hijo de la gran puta Que yo no estoy rellenito Yo soy fortachón Hombre Yo soy un chavalote sano ahí Con hígado de hierro Pulmones de acero Una cosa te digo Dos escopetas tengo Exacto Eso donde salía El otro día nos hicimos Un mini maratón La guacha y yo Y nos pusimos a ver La de Desde Capitán América El primer vengador Hasta los vengadores La primera de los vengadores ¿Cómo? Que me hice un maratón Desde Capitán América El primer vengador Hasta los vengadores La primera ¿Te vas a venir tú A ver Zombieland? ¿Cuándo? Cuando se estrena ¿Se va a estrenar pronto? Sí Porque seguro que mi novia No quiere verla La guacha cambia Tú sí querías ver Zombieland ¿verdad? Ella sí que quería verlo De hecho hicieron una serie Una miniserie De Zombieland De Zombieland Pero la cancelaron ¿Sabes la mejor serie Que la cancelaron? Death Valley Hombre Qué buena era Tío Es que Era una puta locura De serie Tío A mí me molaba Los vampiros ¿Sabes? A ver También es verdad Que lo mismo Si la veo ahora Digo Vaya puta mierda Pero cuando la veía Que era un puto chaval Yo la vi Era un par de ens Y me gustó Igualmente Me la vi entero Me martiría Tío Estaba mal Era una buena serie Era buena Pero A ver Está claro Que es humor chorra Del que A mí me gusta El humor chorra Eh La verdad Te ríes Y dices Pues vale Es que luego dice O sea Te ríes De lo malo Que es Muchas veces Estoy fuera del anillo Estoy dentro del anillo Me he perdido Madre de Dios De verdad Aquí mierda No me gustaba más El océano Cuando solo era Puta tierra Que no te Que Yo me acuerdo Cuando vi la La review Dije Guau Que chulo Van a poner el océano Lo han puesto Mucho más lleno de vida Y yo de repente Ahora Van a puta mierda Putas algas De los cojones Como las Como se llama esto Las abejas Que dicen Que chulo No se que Luego seguro Que son un puto Coñazo Madre mía Pero mira eso No son bichos Nina Escúchame La última vez que tuvimos Abeja Fue con un mod Y yo te acuerdas Que me iban Dos ratos a picarlos Que estaban los pavos También De hecho Creo que lo han cogido De ahí Yo quiero que Te den los pavos Tiene los mosquetes Que risa Me parece Que hay cada dos Madre mía Me acuerdo Cuando te llegué La casa de pavos Hijo de la gran puta Es que Es que los odiaba Es que los odiaba De una manera Es en plan Eran odiosos Es que Es que Es que Coginé Y tú Ay Tenía tratido Juntos Mi grito de Nooo Si Casi me cayó Esas cosas Tío Porque no No Porque era un mundo Que Que teníamos tú y yo Aparte De verdad Estás morcieladito Las ratas del aire Va Ya os acabo Ya acabaré Con vosotros Ahí hay tres esponjas Que la verdad Las podríamos Coger Y he dejado En esta Típica De este ¿De qué? ¿De esponjas? Si Esto va cogiendo Va cogiendo Los ruesos Ahora No Me he partido Las putas piernas A ver Que Que cobarde José Me ha haciendo Sobre 18 horas De 24 Joder puta A ver lo intenta tú ¿Eh? A ver lo intenta tú Lo hubieras intentado No me invitaste ¿Cómo que no? No me dijiste nada Te dijimos Vamos a hacer 24 ¿Te quieres venir? Vamos a jugar a Apex Vamos a jugar a A mí no No tengo ni un mensaje Pues hermano No me dijiste nada ¿Eh? Ay Que me van a matar Estos cabrones Sí, sí Ahora cambio De conversación Es que estoy mirando Otra cosa Pero estos cabrones Como me siguen No hay alitas Mira tu último mensaje Es del No Del 14 ¿Cómo te vives? Qué joder Cuidado que te van a matar Cuidado que te van a matar O sea, McDonald's Y vale Que te lo traigan Jolín que ven y cocinas ¿No? Guau, cocino de puta madre ¿A qué sé mi vida? No hace falta ni que me mueva No hace falta ni que me levante Este es McDonald's Porque la guacha es super fan Del McDonald's Me gustaba A mí también A ver Que es la misma mierda Pero No sé Tiene algo Exacto Más grande Más llena Yo me acuerdo Cuando fue Cuando nos fuimos a A Manises ¿No, Carmen? Cuando fuimos al Burger King Brian Ha sido el Burger King De Manises De Milata ¿De Milata o Manises? Manises Perdón Manises Es que es más malo Pero que pegarle un padre Te lo digo Es que funciona como el puto culo Yo las veces que he ido Todo bien Pues yo las veces que he ido Me he cagado en sus putos muertos Menos una vez Que el tío estaba en parada Le dije Que quería un Oreo Seguro chocolate Lo justo de Normal Y yo pues no Pero que es que yo vamos Que yo a lo mejor Hemos tardado ahí La tía en que Llegar a Que eso es De un piso Claro Pero era Uy vaya galleta Pero era Era Pero hay un poco Borracho Bueno mañana Te imagino Digo que Que era Por la punta O algo de eso Que coño Era Por la tarde Rollo No se que sería Las 8 Las 8 O así En una manera A lo mejor Pues no se Digo yo Que es que Funcionan A veces Que digo Mosquemos la tienda Hijo de la gran puta Para pedirle En casado Si También otra Que me acuerdo Que vivimos No se que Y faltó Y volví a llamar Oye Os habéis olvidado De esto De esto Y de esto Ah vale vale Por enseguida Enviamos al chico Y yo Vale Y llega el chico Y me dice Oye mucho ha faltado aquí No Pues si Si Y dice Una propinilla Estaría bastante bien Y esto me lo descuentan a mi Oye Pues no te haberte equivocado Gilipollas Me quería que le pagara Después En plan De tratar Por culo Me faltó Vamos Me faltó pegarle una pata A los partagos Porque tenía detrás Las escaleras Vale Voy a por Estaba limpiando algas Por aquí No Es que Yo es que Con la gente Suelo tener mala suerte Ya ves Mira conmigo Ay que por aquí No hay Ahora Para que nuevamente Conmigo Me ha tocado La batería Y lo sabes Bueno Como que bueno Como que bueno José Hombre A mi me pagan Todos los meses Por aguantarte Ah si Y no está bien pagado Ahora empiezas A quitar la arena Empiezas a entrar el agua Y dices Ahora que te ayude Tu puta madre De hecho Tendríamos que Hacer un episodio De ir a por La mansión esta La que está En la jungla Creo que está De cristal Que cristal Que dices tú Mierda Madre mía Y que luego Tengamos que quitar Tierra O sea Tenemos que quitar La grava Porque con la grava Podemos hacer cemento Y nos viene de puta madre Y tenemos literalmente Todo el suelo De grava Tendremos que traer Tierra de la superficie Que tenemos Una puta barbaridad También Y tendremos que rellenar Decorar Ángel lo dijo De que Uy Aquí ya no entra el ¿Has quitado el bloque? ¿Has quitado el bloque de...? Ah, no, no, no Ya me ha salido ¿Ha salido? Sí ¿Qué hijo de puta? Yo aquí haciendo cosas Yo te he dicho que si Vas a cortar Yo me has dicho así Ah, no, no, no Bueno, aunque la verdad Es que va siendo oro La verdad Pues si, ya huele, ¿no? Ya huele, ya huele Voy a recoger Todas las algas estas Yo a la gente Me gusta No me gusta la gente Me gusta que la gente Este bastante lejos de mí La verdad Y me acuerdo que me dijo Mi prima Están buscando gente Para trabajar en En el Mestalla Y yo, ¿en el Mestalla? ¿De qué? Y dice, pues Indicando dónde están Los asientos Señalando las salidas De emergencia En plan así En rollo Ayudar a la gente Que se pierde En el puto Mestalla En los partidos de fútbol ¿Vale? Y le dije Ya, pero No, no me interesa Y mi madre en plan ¿Pasa que no quieres Trabajar ahí o qué? Pues la verdad es que no Dice, ¿qué pasa Que no quieres dinero? Pues ya Dinero tengo ganado O sea, yo estuve trabajando Tres años Dos en un horno Y uno prácticamente En una fábrica Tengo ahorros No me hace falta el dinero Vamos, la verdad Y dice, pero Tienes que trabajar No sé qué Pero ahí no Ya te digo yo Que ahí no Porque tenés que aguantar A grid O sea, no me gusta El fútbol No me gustan las multitudes No me gustan los borrachos ¿Qué tengo en el puto Mestalla? Todo Te has olvidado una cosa ¿Las bengalas y los ultras? No, los señores amables Que van con bengalas Y bares Pues eso También Que también da un puto miedo Que vamos No he visto yo vídeos Ni nada De gente pegándose ahí Pero son señores amables Sí Los cojones Son amables Hasta que les dices no Exacto Bueno Pues como digo siempre Chao No me gustan los borrachos No me gustan los borrachos